Alto riesgo. Nosotros vamos, estamos patrullando los trenes. Estamos en Penn Station, donde hay una agrupación bastante de desamparados. Nosotros llevamos un balde, un cubito de agua que tiene alcohol. Y ahora tenemos cerca de 100 unidades como departamentos de aislamiento para que en caso de que haya cualquier caso del virus o gente que esté en contacto con ellos, se les pueda aislar para que no estén infecciosos. Y bueno, qué bonita labor. Alrededor de la mitad de los contagios confirmados en todo el país se dan en el estado de Nueva York y la mayoría de ellos en la propia ciudad.